Bienvenidos a mi canal Quiero Comer Hoy les traigo este pastel de papa super cremoso Ingredientes Quesos Cebolla Papa Morrón Leche Ajo Huevo Y carne picada Colocamos la olla con agua al fuego, pelamos las papas y las cortamos en cubitos Una vez listas Agregamos sal al agua para luego poner las papas Dejamos hervir Mientras tanto cortamos las cebollas Suscríbete y activa la campanita para ver más recetas Cortamos el morrón Y el ajo Comprobamos que la papa ya esté lista Y la colamos Empezamos a hacer el puré Agregamos aceite No te olvides de seguirme en Instagram Leche Y pimienta Tiene que quedar en esta textura super cremosa Dejamos enfriar Con una olla caliente Agregamos aceite de girasol Ponemos la cebolla Y el morrón Cocinamos hasta que se dure un poquito Y agregamos el ajo Luego la carne Mezclamos bien Y condimentamos Sal Pimentón Pimentón Ají Orégano Provenzal Páprica Comín Comín Terminamos de cocinar bien todo Colocamos la preparación en un bowl Para que se enfríe más rápido Batimos un huevo Y se lo agregamos a la mezcla Esto dará más consistencia a la hora de servir el plato Hacemos lo mismo con el puré Siempre recuerda batir el huevo antes para que se integre con más facilidad Rociamos la olla con aceite Y comenzamos a hacer las capas Esto es a gusto Yo hice 3 de puré y 2 de carne Puedes hacer 2 capas de puré y 1 de carne Si así lo prefieres Arriba de cada capa de carne Agregamos los quesos Cremoso y mozarella Puedes agregar más o menos queso Depende de tu gusto Colocamos la última capa de carne Los quesos Los quesos Y el puré Si quieres Puedes agregarle a la preparación de carne Huevos duros Y aceitunas Llegamos a un fuego bajo unos 15 minutos aproximadamente Una vez que esté dorado Ya está listo Espero que te guste tanto como a mí Es una receta simple y deliciosa Suscríbete Dale like y comparte con tus amigos Nos vemos en la siguiente receta Besitos 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 ¡Gracias!